Pedro Antonio Ruiz Santos, delegado de la Junta en Albacete desde el año 2015. Un fichaje socialista bastante prescindible, sin embargo su currículum real pone de manifiesto mucho bagaje político y poco trabajo fuera de esta esfera. Presidente de la Diputación Provincial y alcalde de Villarrobledo entre 2001 y 2011, desde 1999 hasta 2015, asesor jurídico en la Diputación. Entre 2001, año en el que se convirtió en delegado de Industria de la Junta y 2011 fue presidente de la Diputación y alcalde de Villarrobledo. También senador desde 2011 hasta 2015. Como ven, pasan los años y Pedro Antonio Ruiz Santos es una auténtica lapa política. Décadas viviendo de cargos públicos, no salta de la poltrona ni con agua caliente, es la nula regeneración del PSOE. El delegado de la Junta se aprovecha de las instituciones públicas para hacer y deshacer favores y cubrir las necesidades personales de sus allegados. Recordarán estas imágenes. Ruiz Santos y el alcalde de Peñas de San Pedro, el popular Antonio Serrano, muy vinculado a Diputación, fueron pillados infraganti en un restaurante de las afueras, en una comida secreta, a saber con qué temas entre manos para estos políticos que están en las antípodas ideológicas. La mala prensa ha acompañado a Pedro Antonio Ruiz Santos durante años. En Villarrobledo nadie le sigue ya la corriente. El pasado seguirá siendo una losa para él, un pasado repleto de irregularidades, como los 52 millones en deudas globales en el Ayuntamiento de Villarrobledo o la gestión del Viñarroc. Un socialista que usa bienes de dominio público para intereses particulares, no tiene carné de conducir y hace uso y abuso del coche oficial. Visitando despachos, Ruiz Santos buscó en el arranque de la vigente legislatura un cargo regional que le permite seguir en la tajada política unos años más. El Conservatorio Profesional de Música Tomás de Torrejón y Velasco de Albacete ha abierto el proceso de admisión de alumnos para el próximo curso. Empezó el periodo de solicitudes, de presentación de solicitudes, el viernes pasado, día 16, y tenemos un mes hasta el día 17 de mayo. El proceso de admisión para empezar la carrera musical está dirigido a niños a partir de 8 años o que los cumplan este 2021 y no se requieren conocimientos previos de música. Partimos totalmente de cero. Si saben algo, pues oye, como el que su padre le ha enseñado cualquier cosa, ¿no? Pero partimos de cero y entonces no es necesario que tenga ningún conocimiento. Ya sabemos que la música fortalece la lectura, la estimula, la creatividad. Bueno, sabemos que es fantástica. Una de las novedades es que se abrirá un servicio de préstamo de instrumentos en muchas especialidades, sobre todo de las menos atractivas. Trompas, contrabajo, trombones, tubas, que no son tan apreciados por el público, cuando son igual de buenos o de importantes en una agrupación. Entonces hemos reforzado esas asignaturas con instrumentos de préstamo. Esto es, los alumnos que se inician en esas especialidades no tendrán que hacer el desembolso económico, que cuesta, por ejemplo, un fagot. Empezar y terminar los estudios en el Conservatorio de Música Tomás de Torrejón y Velasco de Albacete asegura una carrera profesional de música. Y con muchas opciones para poder seguir su carrera instrumental, de composición, de dirección, de musicología... Bueno, tienes un abanico de posibilidades muy grandes. ¿Quién sabe si de entre estos alumnos saldrá un nuevo virtuoso de la música? Albacete lleva avisando desde hace tiempo que la velocidad máxima para vehículos de motor se reducirá en la mayoría de las calles. Y se ha avisado, por ejemplo, con carteles que se han colocado en marquesines de publicidad en kioscos como este, que se encuentra en la calle Alcalde Conangla, donde se advierte que la velocidad máxima de circulación se reduce de 40 a 30 km por hora para que Albacete se adapte a una ciudad 30. La ciudad ya se está adaptando a la nueva normativa de la DGT. Se reduce a 30 km hora la velocidad máxima en las vías urbanas de un único carril por sentido. Es el caso de la calle Batalla del Salado, donde ya se han colocado las señales de tráfico de 30 km por hora para que los conductores no aprieten el acelerador más de la cuenta. Una medida que no se aplicará en las calzadas de un solo sentido de circulación que podrá ser de 40 km por hora. La velocidad se reduce aún más en las calles semipeatonales. Como en este tramo peatonal de la calle Rosario, donde no hay diferencia entre calzada y acera, y donde la velocidad máxima permitida es de 20 km por hora para los vehículos autorizados. El nuevo reglamento de la DGT entra en vigor el 11 de mayo. Lo que se pretende mejorar es la convivencia entre los diferentes usuarios de la vía y reducir el número de muertes que se producen en el casco urbano. El riesgo de morir como consecuencia de un atropello se reduce un 80% con esta nueva normativa. En lo que llevamos de legislatura estaba totalmente desaparecido. Se le había perdido el rastro al popular Antonio Serrano y aprovecha la conveniencia para participar junto a otros compañeros del partido en una convocatoria pública de prensa. El senador, alcalde de Peñas de San Pedro y vicesecretario de Organización del Partido Popular Regional, Antonio Serrano, acompañaba a la diputada Carmen Navarro este lunes para informar de que el Partido Popular elevará al próximo Pleno del Congreso una proposición de ley para mejorar los derechos sociolaborales de los funcionarios de prisiones. El objeto de la convocatoria de prensa es aceptable. Lo que no entendemos es cómo Antonio Serrano, en calidad de político del Partido Popular y con tantos cargos, solo aparece para defender a sus compañeros como funcionario de prisiones, que es un trabajo que, por cierto, se le habrá olvidado tras tantos años cabalgando en la política de aquí para allá. Como vicesecretario de Organización del Partido Popular de Castilla-La Mancha deja mucho que desear su nula actividad. Antonio Serrano es el incontestable alcalde de las Peñas de San Pedro desde el año 1999 y, como es lógico, tras tantos años, también con sombras en sus mandatos, como lo fue el tema de la polémica gestión de unos huesos encontrados en unas excavaciones en la localidad o los vertidos de una orujera. Antonio Serrano sigue siendo un mandamás popular que maneja los hilos a la sombra en el Partido Popular de Castilla-La Mancha a pesar de que en la última campaña de primarias el Partido Popular de Manuel Serrano tratara de mantenerlo escondido en la provincia. Antonio Serrano representa a la vieja escuela de la política, el Partido Popular de Naftalina, de Chanchullos y de la nula regeneración. La ciudad de Albacete sigue reformando sus instalaciones deportivas con la nueva partida destinada a la mejora de infraestructuras. Esta vez, turno para el pabellón Jorge Juan, que recibirá una mejora para el patinaje en sus distintas disciplinas. En total se destinará una inversión cercana a los 750.000 euros para un patinódromo destinados a la disciplina del patinaje de velocidad que no para de crecer en los últimos años. Porte como el mundo del patinaje que está en auge que se pueda proyectar a nivel de hockey, a nivel de velocidad y a nivel de freestyle y de un montón de modalidades. Hay una demanda bastante grande en Albacete y creo que esto va a ser muy interesante para la ciudad de Albacete. Decir que ahora mismo creo que en Castilla Mancha somos la envidia de lo que se va a hacer, porque decir que Albacete va a ser la primera ciudad de Castilla Mancha en tener unas instalaciones de este tipo. También se llevará a cabo una pista descubierta de patinaje, otra de BMX y una pista cubierta de hockey. Esta última se llevaba demandando más de cuatro años por el club de la ciudad, que tenía que desplazarse para jugar sus partidos en casa. De manera particular para nuestra escuela municipal es un avance, un avance muy sustancial y necesario para que no caigan los deportes. Si no se generan, se crean, no se construyen infraestructuras, al final la desmotivación y el no poder realizar aquí nosotros torneos federativos, campeonatos, poder jugar en casa, pues es un condicionante importante para el decaimiento de un deporte. En total serán casi un millón y medio de euros para mejorar las infraestructuras de las inmediaciones del pabellón Jorge Juan, que permitirán no solo entrenar a los principales clubes de Albacete, sino albergar competiciones de carácter regional y nacional. A mediados del mes de mayo, Esperan, se apruebe una importante ley contra la despoblación en Castilla-La Mancha. El PSOE quiere dar respuesta así a un problema que afecta sobre todo a municipios de menos de 5.000 habitantes. A partir de ahora, todos los programas, todos los planes, todas las leyes que desarrolle la Junta de Comunidades tienen que tener, además del impacto de género, tienen que tener a partir de ahora una declaración de impacto demográfico. Una discriminación positiva para asentar población y dar vida a municipios afectados por la despoblación. Con esta ley se garantiza el acceso, por ejemplo, a la educación, permitiendo abrir colegios con cuatro alumnos, garantiza asistencia farmacéutica y sanitaria, potenciando centros de atención primaria, el acceso a recursos residenciales a menos de 40 kilómetros, entre otras medidas, y sobre todo ventajas a los empresarios que se ubiquen en estos municipios. Que contarán con un 40% adicional de las ayudas por parte de la Administración regional. Es una incentivación positiva y medidas de apoyo específicas para los solicitantes de esta zona. Además de esa simplificación normativa y administrativa que ya está suponiendo la ley suma que se aprobó recientemente en las Cortes de Castilla-La Mancha. Y también destaca la creación, que contempla esta ley, de un fondo de apoyo financiero para todos los proyectos empresariales viables que se instalen en las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, dotado inicialmente con 10 millones de euros. Del mismo modo, el Gobierno regional asegura el acceso a la banda ancha y la conectividad en todos los municipios, con la apuesta también por las energías renovables y por primera vez incluso con beneficios fiscales para quienes residan en localidades en riesgo de despoblación. Lo que contempla esta ley son medidas que abogan por otorgar reducciones más ventajosas de desgrabaciones de hasta un 25% en el trama autonómico del IRPF por residencia habitual para las personas que tengan su residencia en una zona escasamente poblada a un riesgo de despoblación y desgrabaciones también para la adquisición o rehabilitación de viviendas en las zonas rurales. Para que esta ley de medidas contra la despoblación salga adelante, piden el apoyo de todos los grupos políticos. Aseguran tendrá un impacto económico de más de 600 millones de euros. El estado del alcalde Vicente Casán es digno de análisis. En aproximadamente mes y medio cede bajo el plan previsto y si el grado del cumplimiento del pacto de gobierno lo permite, el bastón de mando a su socio, el socialista y vicealcalde Emilio Saez. Pero por el aire que destila su agenda pública y por el espíritu que le echa, simplemente Vicente Casán se ha dejado morir en la orilla. Muchas veces también por ser un año complicado, duramente marcado por el desafío COVID, pero es tal el hastío de Vicente Casán que ha bajado los brazos completamente en sus últimos coletazos de gobierno. Lo hace con cuestiones de todo tipo, desde las relacionadas con banderas a temas tan importantes como los problemas derivados de las campañas agrícolas que por cierto ya están aquí y una larga lista de prioridades para la ciudad arrastradas y todavía desatendidas. Vicente Casán quizá esté más preocupado por su futuro más allá de la política o por la situación interna de su partido. Muchos de los de Ciudadanos se sienten aún dolidos y traicionados tras el pacto de Casán con Emilio Saez. Parte de la formación naranja apuesta por cumplir el pacto del gobierno de coalición, pero no quieren a Emilio Saez como alcalde, tal y como se puso de manifiesto en la última asamblea local de Ciudadanos. Un despacho oval, el de Vicente Casán, que parece en liquidación o con la persiana a medio echar. Propio de un alcalde venido a menos conforme han ido rodando los meses de legislatura, un alcalde desinflado. Situación de la que se aprovecha el vicealcalde para hacer pinitos y calentar en su ansiada carrera hacia la alcaldía. Dos años de obras y por fin hoy podemos acceder al antiguo refugio antiaéreo del Altozano. Hay más refugios en Albacete que por lo menos deberían estar señalizados. Hay uno con un vídeo que hicieron los bomberos en lo que es de carreta, que es impresionante. Un enclave singular de la ciudad del que se hace cargo ahora el Instituto de Estudios Albacetenses y que también se va a convertir en sala expositiva. Diferente a todo lo que hay ahora mismo en la ciudad, de espacios positivos, por un lado será arte de vanguardia, como ha pasado en algunos países, como en Berlín Oriental, el antiguo punk que se ha convertido en salas muy underground, que la expresión sea así. Y por otro lado, temas relacionados con el humanitarismo, por ejemplo, con fotografías de conflictos. Eso en la parte subterránea, porque el acceso, arriba, en la plaza del Altozano, este espacio se convierte en la nueva oficina de turismo. Que una oficina de turismo de la principal ciudad de Castilla-La Mancha se nos ha quedado un pelín pequeña, pero bueno, es lo que tenemos, vamos a aprovecharlo. Era importante recuperar esos 30.000 visitantes que vinieron al 2019, que se les hacía muy difícil introducirse al antiguo ayuntamiento. Durante estos dos años de obras, los servicios de la oficina de turismo se han derivado al Museo Municipal, hoy ya en su enclave tradicional, gestionado ahora por la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo. El Club de Tenis de Albacete empieza una nueva andadura y estrena presidenta. Vanessa Serrano será la cabeza visible de esta legislatura, siendo la primera presidenta de la historia del club. Entre sus principales objetivos está que este año vuelva a celebrarse el trofeo Ciudad de Albacete. La verdad es que estamos viendo que las impresiones están siendo favorables y buenas. Las administraciones no terminan de decir que no, porque evidentemente el tema sanitario nos va a condicionar, pero vemos que hay intención y eso es muy positivo. ¿Crees que se va a celebrar este año? Pues yo creo que sí. También estará este año el torneo de tenis en silla de ruedas y los torneos provinciales que ya han empezado a funcionar. En palabras de su vicepresidente, las escuelas ya están recuperando poco a poco la normalidad. El año pasado tuvimos un parón por la situación del COVID y ahora ya se ha empezado a recuperar un poquito el funcionamiento de todas nuestras ligas internas, tanto como los torneos que tenemos poquito a poco. Ahora mismo estamos, torneos exteriores, estamos cogiendo de pocos usuarios para evitar que haya mucha gente, tanto por los espectadores como por los jugadores. Y nuestras ligas internas pues sí que no hay un funcionamiento. Tenemos un torno a 250, 300 socios jugando nuestras competiciones y bueno, poquito a poco el COVID no va permitiendo hacer alguna cosita más. Será uno de los principales objetivos apostar por los talentos emergentes que nacen en el club de tenis de Albacete y que banderan el nombre de la ciudad en los diferentes torneos nacionales. En cuanto a la Junta del Club, contará con un total de 8 miembros, entre los que Julián García continuará como director deportivo de la entidad. Sumagrip, nos dedicamos a proveer al sector agrícola. Suministros Agrícolas Barrás nace del fruto de las necesidades del sector de la agricultura en la comarca. Somos una empresa dinámica y con fácil adaptación a los nuevos tiempos. Somos suministradores de herramientas, máquinas y productos agrícolas. Tenemos amplias instalaciones de exposición y demostración de productos. Ofrecemos primeras marcas, cobertura peninsular y descuentos a profesionales. Sumagrip, polígono industrial rosa de la Zafrán, parcela M7D barra Salvacete. ¿Queréis estar tranquilos en casa? En Tintorería Esteñipiel trabajamos por ti. Recogemos la ropa de casa y te la devolvemos totalmente desinfectada con el producto homologado que lava tu ropa y mata todo tipo de virus incluido el COVID-19. Limpiezas individualizadas por clientes, no mezclamos coladas. Todas nuestras máquinas cuentan con sistema de desinfección poslavado. Lavandería Tintorería Ateñipiel, Avenida Ramón y Cajal 49 y Avenida de España número 13. Las relaciones laborales y recursos humanos son conceptos con altísimo valor en la vida profesional e íntimamente ligados a la vida personal. Formamos profesionales, con un importante papel en asesoramiento legal y profesional en relaciones laborales, expertos en recursos humanos y estrategia empresarial. Los recursos humanos y relaciones laborales han pasado a ser una parte fundamental en las empresas debido a las constantes reformas y cambios normativos. El último informe ADECO posiciona en los primeros lugares esta titulación universitaria en amplias salidas laborales y alta empleabilidad. Los recursos humanos constituyen una forma de conocer los detalles legales necesarios para emprender, para organizar o crear empresas sin necesitar asesoramiento externo. La facultad tiene una oferta amplia y permanente de actividades extracurriculares. El empeño de nuestra facultad es formar buenos profesionales y ciudadanos. Somos pioneros en la implementación de aulas-empresas, lo que le asegura una posición privilegiada en la transferencia de conocimiento con la sociedad. Te esperamos en el campus de Albacete. Unas sanas relaciones laborales encuentran un equilibrio en el que se proteja el valor del trabajo, esencial en la sociedad del siglo XXI. AgroTac, concesionario oficial en Albacete. Calidad alemana, diseño, economía y fiabilidad de nuestros tractores. Cosechadoras con el mejor rendimiento, mantenimiento sencillo, economía y calidad de trabajo. Carretera de Barracks, kilómetro 1, Albacete, teléfono 967-22-2150. AgroTac. Aquí empieza tu mundo. Aquí empiezas a formar parte del futuro. Justo aquí te espera una gran universidad. Déjanos mostrarte hasta dónde eres capaz de llegar. Únete a nuestra comunidad global en la Universidad de Castilla-La Mancha, donde comienza lo que será el resto de tu futuro. Vec, únete a la universidad de tu vida. puesta de largo institucional este miércoles para inaugurar la reapertura de la oficina de turismo en el Alto Zano y los refugios antiaéreos. Una buena noticia sin duda para la ciudad que llega no sin demora como otras tantas infraestructuras que no corren tanta suerte. Es el caso del mirador de la fiesta del árbol. Nos hemos perdido totalmente ya en cuestión de plazos con su inauguración. Una obra maldita, cuestión dilatada en exceso en el tiempo con total opacidad. Nadie del gobierno municipal abre la boca para aclarar el estado de esta obra rehabilitada en varias ocasiones con su correspondiente gasto porque se la dejó morir. Lo último que sabíamos es que su apertura estaba fechada para la feria pasada pero vino el COVID y el virus se ha convertido en la excusa perfecta para muchas de las negligencias y dejadeces de las administraciones. Y mucho peor es la insostenible situación en la urbanización Los Prados. Problemas lastrados desde hace una década, chapuzas en alcantarillado o pavimentos por las cuales sus vecinos ya han ganado una sentencia firme en el Tribunal Supremo al consistorio. Ayuntamiento y contratista aún les adeudan 495.000 euros por estos perjuicios y ojo a lo que pretende el consistorio el ayuntamiento solo quiere abonar 130.000 euros de lo que dictamina la sentencia. Así pasan los días y parece que hay que dar gracias porque en la primera ciudad de Castilla-La Mancha tenga oficina de turismo. Los Prados o el futuro mirador de la fiesta del árbol son solo parte de la cara B de las infraestructuras y obras públicas de la ciudad. Según hemos podido saber, el concejal del área Arturo Gotor prioriza buscando bellos adoquines para la futura peatonalización del centro. Los caprichos costeados con dinero público cuestan menos. La ciudad de Albacete ha sido hoy la sede del Congreso de Comisiones Obreras de Pensionistas y Jubilados de Castilla-La Mancha. En la región participan 63 delegados y más de 3.000 afiliados. Todos para poner en valor las pensiones de uno de los colectivos que más ha sufrido durante esta pandemia. Es urgente, muy urgente que se derogue la reforma de 2013. Es muy urgente que se dé dignidad a las pensiones más bajas de la media europea de esos países en los que nos queremos mirar. Los pensionistas en España y en Castilla-La Mancha tienen pensiones miserables en muchos casos. La media nacional si nos comparamos con la pensión del País Vasco por ejemplo pues Castilla-La Mancha cobra aproximadamente la mitad de lo que cobra un pensionista del País Vasco. El acto se ha celebrado de manera semipresencial con el resto de las provincias de la región. Juan Antonio Navalón actual secretario opta a la reelección para un tercer mandato. Entre sus objetivos incrementar esas pensiones que ahora mismo dejan a Castilla-La Mancha entre las cinco comunidades con menor retribución a los pensionistas. Las pensiones son muy bajas en Castilla-La Mancha son 375.660 pensionistas la pensión media es de 950 como ha dicho Paco antes de las más bajas del país y vamos también nuestro reto también es poder incrementar las pensiones mínimas que gran porcentaje me parece que llega al 60% están cobrando las pensiones mínimas. En la provincia la media de las pensiones percibidas es de 905 euros la segunda más baja de toda Castilla-La Mancha solo por encima de la percibida en Cuenca sin duda uno de los mayores retos para el sindicato a la hora de recuperar unas pensiones que estén en la media nacional. Hoy se debate en las Cortes Regionales la situación de la hostelería para el Partido Popular otro capítulo bochornoso del presidente García Pagé en la gestión de la pandemia. Ningún informe de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha que implique que la apertura de la hostelería y la hostelería han supuesto el incremento directo de la incidencia de casos de coronavirus en ninguna localidad. Sin saber por qué sin saber qué nuevos informes o estudios sanitarios ahora ya los municipios que entrasen en el nivel 3 de alerta sanitaria ya no iban a tener que cerrar los establecimientos en su interior. Algo que veníamos pidiendo desde hace mucho tiempo del Partido Popular y Paco Núñez pero que Pagé hace de forma improvisada sin dar explicaciones y que hoy queremos debatir en las Cortes de Castilla-La Mancha de forma clara. Dicen, el Gobierno regional sigue actuando de manera improvisada creando miedo e incertidumbre a los ciudadanos y también a los empresarios. El PP se ha remitido a una información del periódico Expansión que analiza las comunidades autónomas que han sufrido más el abandono de empresas. Es que después de Cataluña la comunidad autónoma que más empresas perdía en favor de otras comunidades autónomas de su entorno éramos nosotros. Era Castilla-La Mancha. Era la región de Paje la que ocupaba el segundo lugar después de Cataluña en pérdida de empresas en favor de otras comunidades autónomas. Improvisación e incertidumbre que asegura el PP se refleja también en la campaña de vacunación. Con escándalos tan terribles como los que ha pasado en Pastrana que se vacunaba allí a todo el mundo que pasaba y se llamaba a vecinos, amigos, conocidos para que fuesen a vacunarse. Nosotros le volvemos a llamar a Emiliano García Paje a la responsabilidad y que se dedique a Castilla-La Mancha. Le gusta mucho hablar de los demás. Lo que tiene que hacer cuando hable de los demás es compararse. Y cuando comparamos Castilla-La Mancha con Madrid pues por su gracia salimos perjudicados no porque seamos menos trabajadores no porque tengamos peores empresarios no porque tengamos una sociedad diferente a la Comunidad de Madrid sino porque tenemos peores gobernantes que la Comunidad de Madrid. Piden al Gobierno regional un horizonte claro en la gestión de la pandemia para crear confianza en los ciudadanos y certidumbre que permita el crecimiento económico de la región. Con paso firme y decidido así encabezaba esta semana el vicealcalde de la ciudad de Emilio Saez una visita institucional a la empresa Eifach. ¿Cuál maestro de ceremonias? Aquí lo vemos en el epicentro de una imagen que dice mucho de por sí. Un alcalde Vicente Casán apartado a un margen actitud que confirma por una parte el declive del primer edil y por otra lo motivado y decidido que vemos al socialista Emilio Saez para el presumible relevo de mando que se producirá a primeros de junio. A Emilio Saez siempre le ha gustado jugar a ser protagonista. Lo hemos visto en multitud de ocasiones. En un día del libro como hoy nos acordamos de su reciente visita al gremio de libreros. Lo hacía solo aquí tampoco aparecía Vicente Casán por ningún sitio. A Emilio Saez le puede en sus ansias políticas de poder. Lleva en ello toda la vida. Nos queda un mes y medio de constante exposición pública del vicealcalde, una estrategia metida con calzador que busca lavar su imagen y hacer más fáciles sus próximos dos años de gobierno. Vicente Casán se lo pone fácil porque encima se encuentra de capa caída. No obstante, Emilio Saez sabe que el grado de cumplimiento del pacto de coalición está cogido con pinzas. En Ciudadanos no es un socialista bien visto y Emilio Saez mira con recelo y de reojo por si acaso al alcalde. El marqués de Macael está en capilla, nunca ha tenido tan cerca el bastón de mando de la ciudad. Tampoco le falta su particular Casa Blanca, este chalet, futura vivienda sólo apta para unos pocos, los nuevos ricos socialistas. Esta noche en el cielo brillará una estrella más. Siempre estaremos contigo, pequeño. Hoy su imagen ha inundado las redes sociales. Pozo Cañada despide a Nono tras una larga lucha contra la enfermedad de Menkes. Cuentas y perfiles como el de los guachis o el de la Semana Santa de Albacete también recuerdan hoy a este pequeño de tan sólo nueve años que ha protagonizado incluso su propio cuento. Estuve leyendo lo del cobre, en qué consiste la enfermedad, cómo estaba el nene, todas las actividades solidarias que ellos estaban haciendo y que si les parecía bien yo escribía el cuento, luego buscábamos cómo se editaba y lo que saliese de la venta para la investigación. Ellos han sido su voz incansable. Llanos y Antonio, los padres de Nono han movido cielo y tierra para mejorar la calidad de vida no sólo de su hijo sino de los muchos niños afectados por enfermedades raras. Este verano nos contaban los avances en la investigación que están apoyando desde la Fundación Amigos de Nono. Se está investigando sobre todo en células para la investigación del cobre para saber de qué manera se transmite la célula puede llegar a subir al cerebro y un poco la transmisión de las células para que él para la mejor calidad de vida ahora mismo sobre él. Estamos dándole forma ahí desde todos los que estamos en la Fundación a ver qué se nos ocurre para poder seguir recordando claro porque tenemos que seguir y lo que no quiero es que se pare. A ya nos le dijeron que Nono no viviría más de tres años. Han sido nueve de lucha contra una enfermedad denominada rara que ha conseguido movilizar a muchas personas. No ha habido acto en Pozo Cañada sin la causa de Nono detrás. La de esta familia ha sido una lucha también por la investigación llena de solidaridad y de amigos que hoy siguen la estela de un niño de nueve años que deja un gran legado. Mañana convulsan las oficinas del Albacete Balompié. La entidad reaccionaba ayer así tras conocer que el Carlos Belmonté será la sede de la final de la Copa del Rey de Rugby. Tras unas horas el club emitía un comunicado en el que afirmaba que no tenía conocimiento de la decisión aunque el estadio es de competencia municipal por lo que el debate está servido. Eso en las oficinas en lo futbolístico el equipo ha entrenado hoy en la ciudad deportiva de cara al partido del lunes frente al Rayo Vallecano. Evidentemente ganar siempre trabaja uno muchísimo mejor aunque el equipo siempre trabaja bien la victoria da mucha vitalidad da mucha energía da mucho positivismo y la semana está siendo buena quedan dos días todavía fuertes dos días muy importantes para el trabajo táctico y de momento el equipo trabaja muy bien ayudándose también por supuesto de la victoria. Alejandro Menéndez no contará con Cedric por sanción y todavía está la duda de caballo para el encuentro del lunes también habrá jornada para el Funda que disputará su encuentro del fin de semana contra el filial del Tenerife. El domingo el Villarreal logrará la victoria independientemente de lo que pase con nosotros al estar a nueve puntos y tener gol la veraz ganó ellas quedarían campeonas y ascenderían a Liga de Pedrola nosotros tenemos que seguir independiente de lo que pase tenemos que hacer nuestro partido y nuestros partidos más adelante así que nada a seguir. Fin de semana movido para la entidad albaceteña que podrá ver cómo se esfuma el ansiado ascenso de su equipo femenino y de comprobar las opciones de vida que le quedan al Albacete Balompié en segunda división y de comprobar